Oye, Karen, ¿estás segura de que este es el lugar, eh, correcto? No veo a nadie por a... ¡Wooow! ¡Oh, oh! Esto es incómodo. ¿Quién demonios son ustedes? Yo soy el verdadero hombre araña. Pronto, amigo, lo descubriremos. ¿Podemos hacer esto rápido? Creo que tengo que volver a la escuela. ¡Dios! ¡Justo en la cara! ¡Oh, vamos! ¡Tágate esto! ¿Eso es todo? ¿Quieres un poco de esto? ¡Aquí viene Spidey! ¡Te tengo! ¡GRANADO DE MANO! No, no me siento muy bien. ¡Uy, hermano! ¡Uff! ¡Bien, siguiente! ¿Se divierten? ¡Ay, no, creo que... creo que esto es malo! Chicos, ¿no lo podemos hablar como personas civilizadas? ¿Quién...? ¿Quién demonios eres tú? ¡Suscríbete al canal!